Mark Evans en un minuto. Mark Evans, Endo Mamoru o Pepe Marcos José Rodríguez Morales de Vargas, es el protagonista de Inazuma Eleven y la representación animada de tu primo Lucas, un chaval de 12 años de móstoles que solo piensa en el fútbol, en Ronaldo, en el Clash Royale y en Greb. Un chaval que tras darle de hostias a una rueda y siguiendo el legado de su abuelo perro flauta, consigue sacar dos pedazomanos enormes para parar pelotas. Este cabrón tiene un fetiche con las manos importantes, que todas sus super técnicas se basen en eso, será por algo. Joder, la novia tiene que estar contenta. Y además, de vez en cuando caerá alguna ultra hiper mega paja. Este chaval tiene los cojones más grandes de la historia del anime, porque ha levantado un equipo de fútbol casi disuelto, ganando un torneo donde cada partido estaba más amañado que el anterior, ha salvado la tierra de unos terroristas raros, ha ganado un mundial y además es torero.